Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fighting Amigos antes de empezar el video como todos bien saben en este canal no se ha estado realizando sorteos Sin embargo por cada 5 mil reproducciones que tenga cada video que suba en menos de 24 horas Se estará sorteando 100 diamantes así que compartan el video y dejen su número de ID en los comentarios Amigos el día de hoy les traigo la posible agenda semanal que se estaría desarrollando a partir del 1 de septiembre Y menciono que es la posible agenda semanal porque pues esta agenda que les voy a mostrar pues no ha sido realizada por Garena Free Fire Sin embargo pues esta agenda que les voy a mostrar es una agenda que ha sido diseñada por mi Basándome en eventos de otras regiones que pues ya salieron y también en fechas de eventos que pues ya deberían de estar saliendo en nuestra región Así que les menciono esto para que pues luego no me estén criticando en los comentarios de que pues tal evento no salió Así que pues tengan en cuenta ello ya que pues con esta agenda yo intento descifrar los eventos que se estarían realizando en el transcurso de esta semana Pues si wey no mames Y bueno pues esta agenda semanal comenzaría con el día miércoles 1 de septiembre En el cual pues tendríamos un evento wey el cual pues nos traería como premio principal Ya sea este skin masculina con camiseta celeste o azul O también pues podría estar llegando lo que sería este skin con la camiseta de color rojo Y no se sabe muy bien con certeza si estaría llegando ya sea la skin con la camiseta celeste o ya sea con la camiseta roja Pero pues una de estas dos skins estaría llegando el día miércoles 1 de septiembre Que por cierto pues esta información está siendo basada pues en eventos de otras regiones En el cual pues como premios principales hemos tenido estas dos skins Uy si ya está muy creíble Y por cierto para las personas que aún no saben pues últimamente pues no sé si ha sido el día de ayer O hace dos días que pues salió lo que sería pues un evento con esta skin de la camiseta celeste Que por cierto pues no tengo el nombre exacto como es que se llama esta skin Pero pues por aquí les voy a mostrar lo que sería el evento que salió en la región de Tailandia Eso no me lo esperaba Y bueno como pueden ver pues este es el evento que salió en la región de Tailandia Y pues posiblemente pues tengamos el mismo evento en nuestra región Ya que pues como les estoy mencionando pues estos eventos ya han salido anteriormente en otras regiones Y recientemente pues ha salido este evento el día de ayer o hace dos días acaba de salir Lo cual pues probablemente ya estaría llegando a nuestra región Porque pues este evento ya ha salido hace una semana en otras regiones De igual manera para el día miércoles pues tendríamos un nuevo evento de recarga En el cual pues estaríamos recibiendo lo que sería una piedra evolutiva Un pergamino de la incubadora los pandilleros que por cierto pues ya está a punto de culminar Y también tendríamos lo que sería esta skin de caja de muerte Con temática a la incubadora los pandilleros Ahora para el día jueves pues tendríamos un descuento en la incubadora los pandilleros Ya que pues como les estoy mencionando Pues esta incubadora estaría a punto de culminar Ya que pues en el momento que estoy grabando este video Pues quedan solo 12 días para que pues esta incubadora culmine De igual manera por aquí les voy a poner una imagen de lo que sería la nueva incubadora Que por cierto pues hasta el momento en esta agenda que va a venir esta semana Pues no nos estarían presentando aún esta incubadora Sin embargo por aquí ya les adelanto estas dos skins Que estarían llegando a nuestra región como nueva incubadora Que por cierto pues ya está en la pantalla de carga Como muchos pues ya creo que ya lo han notado Pues si wey no mames De igual manera para el día jueves Tendríamos la llegada de uno de estos dos emotes a la tienda del juego Que por cierto pues estos emotes ya deberían de haber llegado a la tienda del juego Porque pues estos emotes llegaron como premios de recarga Sin embargo pues hasta el momento Garena Free Fire no los ha traído a lo que sería la tienda del juego Sin embargo pues los pongo aquí para el día jueves Que posiblemente estarían llegando estos dos emotes Que por cierto uno de ellos es el emote del perrito Y el otro emote no recuerdo muy bien el nombre del otro emote Pero pues estos dos emotes ya habían salido en eventos de recarga Pues si wey no mames Por otro lado pues tendríamos para el día viernes Tendríamos un nuevo evento wey en el cual pues estaríamos teniendo Como premios principal ya sea esta skin masculina O esta skin femenina de la changuita Que por cierto pues para las personas que no saben Pues esta skin femenina de color rosa Pues ya ha salido en otros eventos Por aquí les voy a poner lo que sería el evento que salió en otras regiones Que por cierto les menciono que este evento que les estoy mostrando en este momento Pues este evento ya salió hace ya más de una semana en otras regiones Lo cual pues quiere decir que efectivamente Pues este evento ya estaría llegando a nuestra región En el transcurso de esta semana Sin embargo pues mis probabilidades de que pues esta skin femenina Este llegando a nuestra región Es de un 90% Ya que pues como les estoy mencionando En otras regiones ya llegó este skin en un evento wey Vaya no encuentro fallas en su lógica Ahora para el día sábado pues tendríamos lo que sería algún evento O algunas cajas de armas de la Kar 98 Gran Estafa Que por cierto para las personas que aún no saben Pues habíamos tenido lo que sería la grosa Gran Estafa La cual pues ya no la tenemos en el juego Sin embargo pues hasta el momento Garena Free Fire no nos ha traído lo que sería este skin de la Kar 98 Gran Estafa Que por cierto pues en otras regiones esta skin ya salió Así que pues probablemente en el transcurso de esta semana Este skin de la Kar 98 Gran Estafa Pues puede hacer que esté llegando a nuestra región Asimismo recordarles que pues efectivamente Garena Free Fire debería de estar trayendo pues este skin Ya que pues hay nuevas skins de armas Relacionadas a lo que sería pues la nueva skin Que salió de la escopeta recortada M1887 Hay varias skins las cuales pues estarían saliendo Y es por ello que como este skin Kar 98 Gran Estafa Pues ya es un diseño que anteriormente ya había salido en el arma de la grosa Pues efectivamente pues ya debería de estar saliendo esta otra skin Que les estoy mencionando Asimismo para este mismo día sábado Pues tendríamos un nuevo evento de recarga En el cual pues tendríamos como premio principal Lo que sería pues el emote de la nueva mascota pingüino O no sé como se llame Pero pues tendríamos lo que sería este emote Y también tendríamos una piedra evolutiva Y bueno esta información está siendo basada en pues en otro evento de recarga Que ya salió en otra región Uy si ya está muy creíble Por aquí les voy a poner lo que sería la imagen Que pues ya salió en otra región Y que pues efectivamente Está como premio de recarga Lo que sería este emote de la nueva mascota Lo cual pues quiere decir que pronto Este emote de la nueva mascota Pues estaría llegando para nuestra región Ah caray eso si me interesa eh Ahora para el día domingo Pues tendríamos el primer evento Relacionado con la temática a la casa de papel Y es que para las personas que aún no saben Pues este evento ya está 100% confirmado Que estaría llegando para el día domingo Uy si ya está muy creíble Y les menciono esto Porque Garena Free Fire En sus redes sociales Tanto como en su cuenta de Instagram En su cuenta de Twitter Y en su cuenta de Facebook Publicó lo siguiente Dice el atraco más grande Está a punto de comenzar El equipo ya está listo Solo faltan 6 días Y bueno acompañé de esas palabras Pues nos muestran lo que sería Pues esta imagen En la cual pues podemos ver Que efectivamente pues tendríamos Un nuevo evento Con la temática de la casa de papel Y pues como pueden ver En la parte de acá abajo Nos dice plan Bermuda 6 de septiembre Es por ello que pues esta información Está basada en la publicación Que Garena Free Fire Publicó ahora temprano Pues si wey no mames Lo cual pues quiere decir Que efectivamente Pues este evento Estaría llegando Para el día domingo 6 de septiembre Ahora para el día lunes Pues tenemos lo que sería La llegada de la nueva Look Royal de diamante En la cual pues posiblemente Tendríamos lo que sería Ya sea este skin masculina O ya sea este skin femenina Y pues les menciono Estas dos skins Porque pues hasta el momento No se tiene información De cuál skin estarían llegando Sin embargo pues ya se sabe Que para el día lunes Estaría llegando La nueva Look Royal de diamante Ya que pues si nos vamos A lo que sería La Look Royal de diamante En este momento Pues pueden ver Que efectivamente Pues faltan 6 días Lo cual pues quiere decir Que el día 6 Estaría culminando Lo que sería La Look Royal de diamante Y pues para el día lunes 7 Tendríamos ya la llegada De la nueva Look Royal de diamante En el cual pues les estoy mencionando Que pues una de estas dos skins Son candidatas Para la nueva Look Royal de diamante Ahora por último Para el día martes Pues tendremos lo que sería El regreso de la incubadora galaxia Y es que esta información Está siendo basada En otras regiones Porque pues en otras regiones Esta incubadora Esta incubadora de la galaxia Pues ya regresó Hace ya más de una semana Y pues hace poco También ya regresó En una región Que hasta el momento Pues no tengo el nombre De la región Sin embargo pues Ya regresó Lo que sería La incubadora galaxia Asimismo pues Cabe la posibilidad De que pues esta incubadora De la galaxia Este regresando A nuestra región En el transcurso De esta semana Cabe resaltar Que pues tal vez No pueda No pueda acertar Con los días Exactos Sin embargo Pues todos los eventos Que les acabo de nombrar Pues efectivamente Pues estarían llegando En el transcurso De esta semana Asimismo Recordarles Amigos Que si a ustedes Les está gustando Como es que estoy diseñando Lo que sería Pues esta agenda semanal Pues me gustaría Que me lo hagan saber En los comentarios O que me puedan apoyar Con un like En este video Ah Y por cierto amigos Quiero mencionarles Que pues en el transcurso Que pues en el transcurso De estos días Estaré realizando Una sala Para poder grabar Con 48 personas O ya sea Con 45 suscriptores De ustedes Para poder realizar Una sala Con temática A la casa de papel Así que Si a ustedes Les gustaría Participar En una sala Que pues por cierto Va a ser grabada Y va a ser subida Aquí al canal Pues me gustaría Que me vayan a seguir A mi cuenta De Instagram O ya sea A mi cuenta De Facebook Ya que Pues por ahí Les estaré mencionando Cuando será El día Y la hora Exacta Para poder realizar Esta sala Y poder traerlo Aquí al canal Así que Si les gustó El video No olviden Suscribirse Dejar su comentario Y dejar su Like